Grupo Pago de la Cumbia Me preguntas si todavía te quiero Yo no sé por qué dudas de mí Me extraña tu pregunta oírte hablar así Si día con día te demuestro mi nobleza Y todavía sigues con tus dudas Lo sabes bien que yo nunca te he fallado Siempre he estado contigo en las buenas y en las malas No tiene caso ya Que sigas enojada Mejor ven dame un beso Como sello de tus labios Vivamos y vivamos el amor Grupo Pago de la Cumbia Y todavía sigues con tus dudas Lo sabes bien que yo nunca te he fallado Siempre he estado contigo en las buenas y en las malas No tiene caso ya No tiene caso ya Que sigas enojada Mejor ven dame un beso Como sello de tus labios Y vivamos el amor Música 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 Gracias por ver el video